Cuando estoy con ella Piensa en ella Cuanta confusión En mi corazón Y no encuentro solución Siento que no puedo continuar Engañando así me hace daño Pero como hacer Yo las quiero igual No las puedo abandonar Dos corazones Necesito Dos corazones Para poder ser feliz Uno es para ella Y el otro para ti Dos corazones Necesito Dos corazones Para poder ser feliz Uno es para ella Y el otro para ti Para verla y porla Con amor Cuando estoy con ella Pienso en vos Cuando estoy con vos Pienso en ella Cuanta confusión En mi corazón Y no encuentro solución Siento que no puedo continuar Engañando así me hace daño Pero como hacer Pero como hacer Yo las quiero igual No las puedo abandonar No las puedo abandonar Dos corazones Dos corazones Para poder ser feliz Uno es para ella Y el otro para ti Y el otro para ti No las puedo abandonar Es que yo lo voy a dar En mi corazón Yo las quiero igual Yo las quiero igual Es que yo lo voy a dar Y el otro para ti